La Universidad María Osciladora recibió la visita del reconocido doctor Iván Montesiturrizaga, rector de la Universidad La Salle de Arequipa, para ofrecer a nuestros docentes un taller de capacitación en tecnologías y metodologías de investigación. A su llegada fue recibido por nuestras autoridades, la doctora Gladys Morán, gerente general de la UMA, y el ingeniero Osvaldo Morán Márquez, presidente del directorio, quienes le dieron la bienvenida a nuestra institución. El doctor Iván Montes realizó un recorrido por las instalaciones de la universidad y se mostró sorprendido con los laboratorios y aulas bien implementadas. Es una autoridad a la cual queremos mucho, en mano, en la universidad, y le estamos diciendo cuando pueden visitar nuestro campus. Y le pido para él un poco de saludos y las gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, saludar a las mamás y felicitarlos. De verdad que he quedado, ya tengo una muy buena relación hace bastante tiempo con Orvaldo, con Gladys, y he estado teniendo esta visita hace bastante tiempo, ya que ellos han tenido la generosidad de visitarme en diferentes eventos. Entonces, contento y halagado que me den visitar. En primer lugar, agradecer la invitación, que he dado gratamente sorprendido, no solamente por la infraestructura que tienen, sino por la calidad académica, la capacidad y la experiencia de las autoridades que están en la universidad. Y por esa preocupación, yo diría, extrema, esa preocupación grandiosa que tienen por sus estudiantes. Primera vez que vengo a la universidad, aunque ya he tenido varias oportunidades para compartir con las autoridades de esta casa de estudios en Arequipa y en diferentes foros acá en Lima. Al llegar a la biblioteca se vio tentado a dejar su frase, de la que tomaremos lo más valioso, haciéndola un lema. La universidad es un espacio de encuentro entre docentes y estudiantes en busca de la verdad a través de la investigación. Esta visita refuerza el convenio marco de cooperación entre la UMA y la Universidad La Salle, el mismo que nos permitirá diseñar e implementar estrategias de investigación y actividades académicas en favor de los estudiantes y docentes, generando lazos de amistad entre ambas instituciones. Hace pocos días ha estado la doctora Gladys Morán en la Universidad La Salle, donde estaba mostrando una serie de tecnologías de las cliqueras que se usan en la enseñanza interactiva en Harvard y parte de esta tecnología le he traído hoy día para mis charlas. Entonces vamos a empezar a trabajar en tecnologías de enseñanza, en políticas de investigación y en políticas de desarrollo académico de los docentes. Agradecemos la visita del doctor Iván Montes a la UMA. Esperamos siempre contar con usted para unirnos por el progreso de nuestros alumnos. Agradecemos la visita del doctor Iván Montes a la UMA.